¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros. Pues ya decíamos que aquí está nuestro primer invitado, el Félix Balthodano, presidente de Cadur, y nos viene a hablar sobre, pues, Cadur te regala la casa de tus sueños. Pues él nos va a dar mayores detalles sobre la rifa de esta vivienda, pues, que se está llevando a cabo para las personas que están interesadas, pues, en agarrar una acción. Pues él nos va a explicar un poco dónde pueden irse a anotar, a buscar esa acción para ser uno de los posibles ganadores de esta vivienda. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar acá, por invitarnos. Realmente siempre un gusto, pues, poder compartir con vos y con todos los que nos miran por la televisión. Comentanos un poco sobre esta rifa de esta vivienda, pues, que yo creo que hay muchas expectativas sobre esto. Así es. Efectivamente, Cadur y su Junta Directiva decidió en meses pasados, por medio de su responsabilidad social y empresarial, realizar esta rifa, esta grandiosa casa, para que las familias no solamente puedan acceder a un sueño de tener su casa propia, no solamente por medio de comprarla, ¿no?, sino también que se la pueden ganar a una rifa. Por eso es que la rifa, la acción cuesta únicamente 300 Córdoba, porque es con un fin social, es con un fin de beneficiar a una familia que no puede comprar una casa normalmente, ¿verdad? Entonces, estamos realizando esta rifa de esta casa nueva, ubicada en Residencial Ciudad Aldoral. Una casa de 80 metros cuadrados, de tres habitaciones, dos baños, una casa nueva, con garantías, el desarrollador va a ofrecerle. Y se estará realizando este domingo 13 de noviembre, durante la culminación de la cuarta y última feria que estamos realizando este año, en el Centro de Comisiones Crown Plaza, a las 3 de la tarde. Contaremos con la participación de un notario público, que estará dando feno al proceso de la rifa. Tenemos un reglamento inscrito, un reglamento aprobado por las instancias pertinentes, el cual pueden encontrar en nuestra página web, www.cadur.org.ni. Como te mencionaba, la rifa cuesta únicamente 300 Córdobas la acción, puede comprarla cualquier persona, pueden comprar las acciones que quieran, no hay límites, y pueden ser compradas en dos puntos de venta que tenemos. Uno es nuestra sede central de Cadur, que se encuentra en Plaza España, detrás de donde fue el edificio del Bessi, ahí pueden comprarla en horario de oficina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También la pueden encontrar en Metro Centro, en la entrada principal, a la mano derecha, en la entrada principal, tenemos un kiosco ahí permanente, el cual pueden encontrarlo de 10 de la mañana a 7 de la noche abierto, de lunes a domingo. Así que, pues, invitamos a todas las familias a que vayan, a que la compren, todavía tenemos suficientes acciones, se han vendido bastante, gracias a Dios, pero también tenemos todavía suficientes acciones. Así que, pues, qué bonito, ¿no?, poder estrenar tu casa nueva para esta Navidad. La casa va a ser entregada inmediatamente, es una casa que ya estará construida para esa fecha. Nosotros, CADUR se encargará de toda la gestión legal, ¿no?, las escrituras y todo, a favor de la persona beneficiada. Únicamente saber que, por las leyes de Nicaragua, la persona que se la saque, tiene que ser o tiene que designar a alguien mayor de 21 años para comprarla, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos cupos están disponibles para las personas, pues, interesadas en ser parte de esta rifa, en participar, cuántos cupos disponibles hay? Buena pregunta. Todavía tenemos aproximadamente 5.000 cupos disponibles, 5.000 acciones. Son un total de 10.000 acciones, así que se ha vendido un poco más del 50%, pero hay bastante todavía, pues, así que estamos seguros que todo, nadie se va a quedar sin su acción, quienes quieran comprar, pero hay que apurarse porque de repente, pues, se pueden acabar, ¿verdad? Estamos ya en este, solamente queda este mes de octubre, y los primeros 13 días de noviembre para realizar la rifa, así que, pues, queda todavía tiempo, pero no mucho. Así que invitamos a todas las familias a que vayan, compren, compren las acciones que quieran. También nos pueden contactar, si quieren comprarla desde el exterior, nos pueden simplemente realizar una transferencia a nuestra cuenta bancaria, mandar sus datos y nosotros le llenamos la acción y se la depositamos en las tómbolas, pues, también. Bueno, vamos a pedirle a Control Master para que nos presente el spot, pero también nosotros queremos preguntarle esa expectativa que ustedes tienen para esa próxima feria, tomando en cuenta, pues, que también ahí se va a hacer la rifa de esa casa de que va a ser un ganador de la vivienda. Así es, efectivamente, esta será nuestra cuarta feria del año. Este año es la primera vez que realizamos cuatro ferias, después de más de cinco o seis años que no realizábamos cuatro ferias en un año, así que, pues, sabemos que existe un crecimiento, realmente una dinámica que hay del sector vivienda que se viene recuperando y por eso hemos podido realizar estas cuatro ferias. Nuestras expectativas son altas, queremos colocar cerca de 200 casas durante los dos días de feria y unas 400 casas en la siguiente semana, ¿verdad? En la feria pasada que realizamos en agosto, fue una feria muy exitosa, realmente logramos colocar aproximadamente 210 casas durante los dos días de feria, y poco más de 300 casas durante la semana siguiente. Vamos a contar con la presencia de todos los bancos. Los bancos siguen teniendo excelentes condiciones, siguen teniendo una tasa de interés baja, extraordinariamente baja, comparado con años anteriores. Y esto facilita que las familias puedan comprar su casa con una cuota lo más baja posible, ¿verdad? Tenemos tasas de interés subsidiadas del 7.13% para casas de vivienda de interés social, y para casas que no son de interés social, es decir, arriba de los 40 mil dólares, pueden optar también a tasas de los bancos que andan alrededor del 8.5, en promedio 9, dependiendo de la institución, plazos hasta 25 años, primas del 10%, entre otras facilidades. Así que hoy es el mejor momento para comprar tu casa, seguimos trabajando muy de cerca con la banca para tener excelentes condiciones de crédito, así como con todos nuestros proveedores de materiales de construcción, para lograr tener una casa de calidad y a un costo accesible. O sea que hay opciones para el adquirir una vivienda, pero digamos, ¿cuál es la más demandada, lo que ustedes han percibido durante las ferias pasadas? Efectivamente, durante la feria vamos a contar con toda la oferta de mercado que existe a nivel nacional, estarán todos los proyectos, los más importantes a nivel nacional, con presencia en varios departamentos del país. Nosotros siempre hemos notado que la vivienda que más se demanda es la vivienda de interés social, es la vivienda menor a 30 mil dólares, te podría decir que una relación a un 80% de vivienda de interés social y un 20% de vivienda arriba de interés social. Entonces, el mercado es grande, la demanda es grande, es enorme, estamos largos de satisfacer la demanda nosotros desde Cadur, pero estamos trabajando fuerte todos los días para poder apoyar a satisfacerla. Para este año queremos colocar cerca de 3 mil viviendas, el año pasado colocamos un poco menos de 2 mil, lo que significaría un crecimiento de más del 50% de la colocación con respecto al año pasado, un crecimiento importante. Y estamos también dejando lista una plataforma para el próximo año ser un año excepcional, porque ya contamos con más proyectos, contamos con más casas de inventario, con más lotes urbanizados, con más socios en la Cámara. Este año hemos crecido más del 80% de socios respecto al 2020. Y también con la buena noticia de que ya están disponibles el segundo fideicomiso del BESI para vivienda de interés social, donde son más de 70 millones para financiamiento a largo plazo, así como bonos y subsidios a la tasa de interés y también bonos a la prima, así como también en reuniones constantes con la Banca Nacional, todos los bancos disponen de un gran fondeo para vivienda, tanto de interés social como arriba de interés social. Así que el reto normalmente en todos los países para construir vivienda es el tema del financiamiento, porque son financiamientos a largo plazo y conseguir fondos frescos siempre es un reto. Pero hoy por hoy existe una plataforma para poder construir y vender las casas que el mercado necesite, porque tenemos financiamiento tanto bancario como por parte del BESI con ese fideicomiso. Así que invitamos a todas las familias que tomen la decisión, que busquen el proyecto que más les guste, que vayan ahorrando para la prima cuando se necesite y también que vayan cuidando su crédito para que cuando compren su casa tengan bien su crédito y puedan ser sujetos, ¿verdad? ¿Ahora estas viviendas, digamos, solo en Managua o también en departamento? ¿Pueden venir a la feria, pero están en departamento? ¿Efectivamente? Principalmente, principalmente están ubicadas en Managua, pero también tenemos viviendas en Chinandega, León, Masaya, Granada, en la zona de Rivas también, entre otros lugares. Así que invitamos a las familias que vengan a la feria durante el 12 y 13 de noviembre para que también puedan encontrar en un solo lugar toda la oferta de vivienda de Nicaragua. Bueno, nuevamente, pues vamos a solicitarle a los del Máster para que nos pongan el spot publicitario de Cadur. Me gustaría que nos comentara un poco sobre los proyectos que vienen para este próximo año. Bueno, efectivamente, vienen proyectos nuevos, principalmente ubicados en Managua, pero también tenemos en Chinandega, ya se nos está asociando un proyecto de Chinandega. Tenemos en León también nuevas etapas de proyectos que ya existen, Granada, en Masaya, también vienen proyectos nuevos. Interés social con moviendas arriba de interés social. Así que para el próximo año vamos a tener más ofertas, vamos a tener mejores condiciones, vamos a tener suficiente financiamiento para todas las familias accesibles para que deciden comprar su casa. Ahora, ¿con estos fondos del BSE, la población va a tener mayor accesibilidad? Así es. Son fondos destinados para viviendas, estrictamente para viviendas de interés social, es decir, casas de menor a 40 mil dólares, donde van a tener varios beneficios las familias. Uno de los más importantes es el bono a la prima. Para casas cuyo precio de venta sea menor a 18 mil dólares, van a tener un bono a la prima de 3 mil 500 dólares. Para casas entre 18 mil y 30 mil, un bono de 2 mil dólares. Así como también un subsidio a la tasa de interés del 2.5% y el 3.5% dependiendo del valor de venta. Así que, y un plazo fijo hasta 25 años. ¿Verdad? Así que este fideicomiso tiene excelentes condiciones y está destinado pues para beneficiar a las familias que deseen comprar una vivienda de interés social y que no hayan aplicado este beneficio. Con el crecimiento de la membresía, ¿ustedes cómo están y con los socios? Muy bien. La verdad que efectivamente la Cámara ha crecido, como te comentaba, un 80% respecto al año 2020. En cantidad de socios estamos ya en los 60. 60 empresas asociadas. La gran mayoría son empresas desarrolladoras, pero también tenemos empresas proveedoras de materiales de construcción, así como empresas afines, pues como bienes raíces, agencias de publicidad, etc. Pero la Cámara viene creciendo considerablemente. Estamos seguros que para final de este año vamos a lograr todavía un par de asociados más. Y para el próximo año pues también estamos en un franco crecimiento donde vamos a lograr una gran cantidad de asociados. Esto significa que se están asociando empresas que están desarrollando, que están o van a iniciar a desarrollar o ya están desarrollando un proyecto. Lo que significa pues que el sector vivienda está creciendo, está recuperándose y vamos pues a ese número que queremos llegar a ese crecimiento que traíamos. Y para el próximo año pues nuestra meta va a ser mucho más grande de 3.000 casas, ¿verdad? Lo vamos a estar informando el próximo año a comienzo, pero estamos seguros que va a ser un número muchísimo más grande que 3.000. Me imagino porque hay pues ya decíamos mayor demanda en este caso, pero me gustaría hacerle, recordarle a los televidentes para que se vayan a anotar, busquen su opción para tener pues, ser parte o tal vez ser uno de los ganadores de esta vivienda que ustedes están rifando. Y más o menos, ¿cómo es la infraestructura? ¿Cómo está diseñada esa vivienda que se va a ganar esa persona? Bueno, como te comentaba, es una vivienda nueva dentro del residencial Ciudad Aldoral, un residencial más que conocido, ubicado en carretera Nueva León. Es una casa de tres habitaciones, de dos baños, sala, cocina, comedor. Una casa de 80 metros cuadrados en un terreno de más de 250 varas de área. Es una casa nueva, con materiales de construcción nuevos y que también gozarán de garantías por parte del desarrollador, que es socio de la cámara, ¿verdad? En este caso, New Century Builders es parte de la cámara y ellos estarán también otorgando garantías. Así que es una casa nuevecita, que van a disfrutar la familia y esperamos que la feliz familia o la persona ganadora sea una persona que realmente no tenga vivienda, por así decirlo, y que su sueño siempre ha sido tener una vivienda y lo logre, ¿verdad? Pero puede ser cualquier persona, la verdad. Así que estamos invitando a que compren acciones, pueden comprar las que quieran, pueden comprarlas a nombre de su mamá, de su hermana, de su hija, de su hijo. De su papá y regalarle también, pues, una acción a su familia de qué bonito para esta Navidad y poder estrenar una casa, ¿verdad? ¿Y es la primera vez que ustedes rifan una vivienda? De esta modalidad, sí. Habíamos hecho una rifa de una vivienda en el 2017, pero era con otra modalidad. Y esta, pues, es la primera que estamos realizando de esta forma. Y como te digo, pues, es una rifa con un fin social, no es para fines de lucro, por eso es que la acción es accesible, únicamente 300 Córdoba, para una casa que cuesta casi los 40 mil dólares, ¿verdad?, si uno la compra. Entonces, pues, es una rifa considerada, pues, ¿verdad?, el costo versus el valor de la casa. Ahora, en el caso de las personas que no asistan a la feria, pero están interesados en una vivienda, ¿dónde pueden llegar? ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, pueden visitarnos en nuestra página web, cadur.grg.ni, donde van a estar todos los proyectos que sean parte de la Cámara, que están asociados, y está la información de los proyectos. Y pueden llamar también a las oficinas de venta de cada proyecto o bien visitarlos. También nos pueden visitar en la Cámara, donde se les puede dar mayor información de algún proyecto específico, también mayor información sobre cómo acceder al financiamiento bancario. También se puede remitir a algún banco, su preferencia es de la Cámara, entre otras facilidades, ¿verdad? Así que la Cámara está abierta para todo el público. Nuestras oficinas están abiertas permanentemente de 8 a 5 de la tarde en Plaza España. Y ahí nos pueden visitar, ¿verdad?, con gusto. Les brindaremos toda la información necesaria para comprar una casa nueva. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras, si nos vamos a ir a una pausa comercial, usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.